¡Hola, Pontiac! Es esa época de año otra vez para el segundo Festival Anual de la Cosecha, el 7 de octubre de 1 a 5 p.m. en los terrenos del Ayuntamiento de Pontiac, presentando por la División de Pontiac Recreación y Enriquecimiento Juvenil y patrocinado por Cooperativa de Crédito Genesis. El Festival de la Cosecha dará inicio a la temporada de otoño para toda la familia. Cantaremos un montón de sidra de manzana y donas frescas, escalada casas de rebote para los niños, un DJ en vivo, y una oportunidad para que pruebes suerte en los bolos de calabaza. Así que, unaste a la diversión del sábado, 7 de octubre, en Pontiac City Hall, ubicado en 47450 Woodward Avenue. Y si usted es un vendedor, tenemos mucho espacio esperando que usted establezca una tienda. Llame a Tanisha Taylor al 248-758-3039 para reservar su lugar hoy. Prepárate para un montón de diversión otoño en Festival de la Cosecha, esta 7 de octubre, en los terrenos del Año Menio. ¡Nos vemos, Diego! ¡Suscríbete al canal!